Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal al grupo de indonesia que se llama Voice of Bass Prod. Si lo estoy pronunciando mal, corregime debajo en los comentarios. Me dijeron que es un power trio muy poderoso, similar a nuestro queridísimo The Warning de México y fue gracias a esta recomendación de un seguidor de Instagram que he llegado a esta banda. Así que cualquier recomendación debajo en los comentarios o seguime en Instagram y escribime por ese medio. Vamos a ver con qué nos encontramos con la canción God Allow Me Please To Play Music. Ay, no rompe nunca. Yo pensé, contamos más de un compás y pensé que iba a romper enseguida y no lo ha hecho. Me gusta cómo va a desembocar esto desde ya. Vengo del palo del rock, me gusta muchísimo el rock y esto tiene muy buena pinta. Así que vamos a ver con qué nos encontramos y vamos a ir avanzando poco a poco, paso a paso. Ok, esto ya es una verdadera locura. Estamos en La menor. Algo así, escuchá. No. La menor. Están usando una escala pentatónica tremendo. Me encanta esto. Ya ese riff poderoso nos quiere decir que va a ser una buena canción. Vamos a ver si esta canción reúne los requisitos para que el power trio se luzca, que son unos buenos riffs, unas buenas progresiones de acordes, pero no muchos acordes. Y vamos a ver las vocales también, a ver cómo cantan, si cantan en el idioma de Indonesia o cantan en inglés. Por el título entiendo que van a cantar en inglés, así que veamos. Bien, esto es muy hard rock y ahí empezó a cantar la cantante, valga la redundancia. Vamos a ir avanzando a poco, ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te gustaría ver un análisis completo de esta canción y de otras que sean sugeridas por vos, podés hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse y además vas a estar colaborando con esta maravillosa comunidad que estamos creando para que sigamos trayendo este contenido que espero que sea de tu agrado. Fíjate cómo pasamos de el hard rock No, esto que es maravilloso, es nota repetida y con guitarras muy distorsionadas a una balada de dos acordes, la menor Mi mayor Primero quinto Y cierra por todos lados. Ya me gusta el contraste que tiene porque empezaron rompiendo todo y ahora bajaron muchísimos decibeles para entrar a un ámbito de mucha más calma. Ah, cómo se nota que son asiáticas porque ese melisma que hace al final de la estrofa de esta parte, que es una suerte de puente también porque es como la continuación de la estrofa, estamos hasta ahora en una variación entre la menor, armónico No, estamos en la menor, armónico, sobre todo por ese melisma final del Mi Fa Mi Y vamos a ver dónde desemboca porque hasta acá dos acordes, la menor, mi mayor, primero menor, quinto mayor, primero quinto Algo muy cotidiano y normal, habitual en la música Esto es, ya reunieron todos los requisitos para que sea una buena canción de rock o de hard rock y fíjate que están haciendo algo muy interesante porque están utilizando dos escalas en una misma parte, esto ya tiene pinta de estribillo Vamos al la menor, tienen un tir en Fa mayor, que es el sexto grado, séptimo antiguo Y uno podría decir, bueno van a resolver en el la menor de vuelta, para que quede el ascenso épico Pero no, hacen algo todavía más interesante en este contexto que es la menor Fa mayor, Sol mayor, hasta acá seguimos en la escala de la menor antigua o la eólico y clavan el dominante de la tonalidad que es el Mi mayor Entonces lo que uno termina escuchando en el bajo es el ascenso de Fa, Sol, Sol sostenido Que resuelven el La Maravilloso, hermoso Y resuelven en el La menor y quedan en esta parte Hay muchísimas secciones en esta canción y recién va un poquito una porción de ella Pero ya me está gustando mucho este grupo, esta banda, así que cualquier otra recomendación al respecto te leo debajo en los comentarios Porque creo que tenemos mucha tela para cortar, hay mucho para diseccionar Y genera muchísimo placer entender cómo funciona la música en Voice of Bass Broad Si es que lo estoy pronunciando bien porque voy a ver los comentarios después de terminar el video Así que por ahí lo estoy diciendo mal durante todo el video ¿Vos querías más cambios? Acá tenés más cambios, un solo debajo Algo que en líneas generales en el rock es más o menos inesperado Pero en los power tríos queda muy bien que haya un solo debajo Me gustan muchos los solos debajo También en bandas como Band Made, por ejemplo, que hemos analizado mucho en el canal Y que si no la conoces te la dejo por acá arriba O debajo en la descripción donde le dan espacio a todas sus integrantes Y en un power tríos es fundamental que haya un solo debajo Porque es bajo, guitarra y batería Tiene que haber un espacio Y además agregaron esto Claro, vamos a analizar un poquito más Ah, y volvieron a otra parte que ya no sé cuál es el estrillo Acá dijo God, 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 allow me please, por favor, te lo pido Y tiene sentido que sea el estribillo este porque es el nombre de la canción Pero fíjate que mientras estaba el solo debajo La guitarra estaba haciendo la y si bemol Como si de repente hubiéramos entrado en un Puede ser la escala árabe o un la locrio Porque ese es muy oriental Y nos gusta mucho eso Porque además se suma la misma idea Al melisma que había esbozado la cantante previamente En el final del puente del mi fa mi Hacen lo mismo pero con el la si bemol Hermoso Dos acordes para el estribillo también que son los mismos de la estrofa God, allow me please to play music God, allow me please Me encantan las canciones que están construidas de esta manera Porque nos permite encontrar cosas nuevas en lo que ya conocíamos Es una nueva aproximación porque además meten contramelodías en el medio Meten unos riff poderosos en el medio que hace que todo sea maravilloso Y pasamos a un reggae ¿no? Sobre los mismos acordes de la estrofa anterior La menor, mi mayor me hace acordar a la canción que analizamos De Ginger que te dejo por acá arriba O debajo en la descripción donde sorpresivamente aparecía un reggae Cuando uno esperaba que simplemente la cantante Tatiana hiciera una voz súper gutural Que también lo hizo dicho sea de paso Pero el reggae como que despistó Y acá encajaron un reggae en medio de la canción que Si había algo más inesperado no lo sé Hermoso, todo me gusta mucho esta canción Nuevamente te pido disculpas porque ten en cuenta que por cuestiones de copyright Debo fragmentar la escucha porque quiero que este video lo veas Que lo disfrutes Si te gusta el contenido y llegaste hasta acá Recordá de suscribirte Dejar un comentario sobre si conocías o no la canción O la banda, si te gusta la banda o no ¿Qué otras bandas similares conoces? Y cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida en este santo aposento De alguna forma por momentos me hace sentir que es como un remix Como un cover de una canción pero versionada en hard rock Por todos los condimentos intermedios que tiene Como esta parte más balada como la que habíamos visto en la estrofa El reggae que metieron en el medio El solo del bajo Digo es mucha información para una canción de tres minutos y medio Y menos mal que ingresé con esta canción a la banda Porque es muchísima información Así que después vamos a ver Voy a ponerme a buscar y a sentarme a escuchar detenidamente Gracias a el seguidor de Instagram que me hizo esta recomendación Que al igual que él Podés seguirme en Instagram Y dejar tus recomendaciones por ese medio Porque estoy más en el día a día ahí Y quizás puedo encontrarlas un poco más rápidamente Y además a Instagram también subo contenido de estas características Que puede ser de tu agrado Así que continuamos escuchando a Voice of Bass Brat Otro riff También sobre Si Cuatro notas La, si, do y re Y vuelven a meter ese semitono Como el melisma que habíamos escuchado sobre mi, fa Y lo que hicieron en el solo de bajo sobre la y si Esto es lo que tienen los power tríos O las buenas canciones de rock en general Que es con pocos elementos Poder construir toda una narrativa musical En torno a una temática Como la de tocar música básicamente Y fíjate que no modularon De alguna forma sí modularon Pero lo que hicieron fue un mix Un intercambio modal Entre diferentes formas de la misma tonalidad Porque tenemos la menor antigua La menor armónica Después la simil árabe O modo frigio Y esto sobre la menor Vamos Estamos en el final Y yo espero que terminen con un Con un quinto primero Como corresponde Porque todo lo que fueron construyendo hasta ahí Nos hace pensar que van a concluir en el primer grado Salvo que Sea poco conclusiva La canción no tenga un final abierto Y concluyan en otro acorde Y ahí me van a despistar completamente Así que espero que todo se dé como esperamos Terminan con el En el mi mayor Y no resolvieron Lo dejaron ahí súper latente Me ha gustado muchísimo escuchar por primera vez en el canal A Voice of Bass Pro Si llegaste hasta acá y te gustó este video Recordá que podés suscribirte Darle un like Dejar un comentario Y compartirlo con tus amigos y amigas Para que puedas llegar a más personas Por lo pronto Nos vemos en estos otros videos Que ya tengo preparados especialmente para vos Chao